¡Oh! ¡Vamos a Campo! ¡Somos en la presidencia de la corrupción! ¡Oh! ¡Sueve con la luz! ¡Jógaros, música de sol! ¡Atenga con! ¡Oh! ¡Vamos a Campo! ¡Somos en la presidencia de la corrupción! ¡Oh! ¡Sueve con la luz! ¡Jógaros, música de sol! ¡Atenga con! ¡Oh! ¡Vamos a Campo! ¡Somos en la presidencia de la corrupción! ¡Oh! ¡Sueve con la luz! ¡Jógaros, música de sol! ¡Atenga con!